Hiciste un juramento para defender esta ciudad Cuando tenía trece ¿Y? Quizá ya no quiero hacerlo más ¿Y entonces por qué estás aquí? Es una buena pregunta ¿Qué haces? Renuncio Hiciste un juramento para defender esta ciudad Cuando tenía trece ¿Y? Quizá ya no quiero hacerlo más ¿Y entonces por qué estás aquí? Es una buena pregunta ¿Qué haces? Renuncio Hiciste un juramento para defender esta ciudad ¿Qué haces? Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui 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 nunca sola Por ti Then take my miraculous back when you're done Okay, whatever, see you later Then only for a minute I want to change my mind This just don't feel right to me